Este postre tailandés conocido como mango sticky rice se trata de un arroz con leche de coco que se sirve con mango fresco. El arroz que se utiliza es un arroz glutinoso, pero puede sustituirlo por arroz de sushi como he hecho yo. Presentado en plato o en copa de cristal o vaso, es un postre que además de rico queda muy vistoso. La noche anterior ponemos en remojo 100 gramos de arroz. Puedes dejarlo menos horas si quieres, pero esto va a facilitar que el arroz se cocine antes. Al final del vídeo y en la cajita de descripción te dejo los ingredientes escritos. Tira el agua de remojo y lava el arroz, cambiando el agua dos o tres veces hasta que veas que está prácticamente transparente. Este arroz se cocina al vapor. Si tienes vaporera de bambú, utilízala. Yo lo he hecho en mi vaporera de acero inoxidable, poniendo en la base unas gasas esterilizadas para que no se cuele el arroz por los agujeritos. Extiende el arroz escurrido por toda la base, procurando que quede una capa finita. Mi arroz ha tardado en cocinarse 45-50 minutos. Tendrás que ir probando para saber cuándo está tierno. Mientras se cocina el arroz, vamos a ir preparando la salsa. Pon en un cazo 200 ml de leche de coco, 25 gramos de azúcar y una pizca de sal. Cocina durante 5 minutos hasta que el azúcar se disuelva. Reserva a parte 75 ml de la salsa para verter después por encima. Una vez cocinado el arroz, lo pasamos a un bol. Agrega la leche de coco y mezcla con una cuchara para que se reparta bien. Es importante que lo hagas con el arroz aún caliente. Cuando hayas agregado toda la leche de coco, tapa y deja reposar durante 20 minutos. Mientras reposa el arroz, vamos preparando el mango. A mí me gusta pelarlo con ayuda de un vaso, como ves en el vídeo. Para la presentación en plato, la vamos a cortar en tiras finas y la otra mitad la cortaremos en cuadrados pequeños. Una vez que haya pasado el tiempo de reposo, remueve bien de nuevo el arroz y vamos a pasar a emplatar. Yo he utilizado una taza para servir el arroz, pero esto es totalmente opcional y a gusto de cada uno. Colocamos las tiras de mango al lado. Y echamos un poquito de salsa de leche de coco por encima. En la receta tradicional, se ponen unas semillas de mungo tostadas por encima para darle un toque crujiente. Como yo no tengo, he puesto unas semillas de sésamo. Para la presentación en copa o vaso de cristal, vamos alternando capas de arroz y mango, poniendo un poquito de leche de coco entre cada capa. ¡Gracias! 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 Es un postre delicioso y como habrás visto, bastante sencillo de preparar. Espero ir pronto a Tailandia para probar la receta original. Si te ha gustado, dale like y comparte. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campana para no perderte nada. Gracias, chao.